Permacultura en Galicia Vida salvaje y reservas naturales Episodio 1 Laguna de San Pedro de Muro Situada entre el Cabo Teira y la desembocadura del río Siera, encontramos este espacio natural de gran interés, incluido en la red Natura 2000. Se extiende por una superficie de 92.630 metros cuadrados, desde el Castro de Baroña hasta el Parque Natural de Corrubedo. Son dos lagunas, separadas del mar por un cordón de dunas fijadas por vegetación, que las protegen del océano, y cuyo caudal varía según la época del año. La de Xuño, la más pequeña, está más separada de la costa, y no mantiene contacto directo con el mar, dependiendo casi exclusivamente del agua de lluvia, por lo que su agua es dulce. La laguna de San Pedro de Muro alberga una importante cantidad de animales acuáticos. Entre los útiles juncos, el carrizo o la canaveira que utilizan para nidificar, podemos encontrar gran variedad de aves, sobre todo en invierno y durante las migraciones de otoño y primavera. También, algunos mamíferos e invertebrados. Desde la torre de observación de aves de la lagoa de San Pedro, si las condiciones son favorables, podremos identificar a la garza real, de gran envergadura, graznido fuerte y áspero, y que permanece sobre una sola pata durante horas. Al labanco, cuyo macho posee plumas con colores de gran vistosidad. La gallinola negra, la gallinola de pico rojo o amarillo. La escribenta dos canaveiros y a varias rapaces. Con un poco de suerte, nos encontraremos con otros habitantes de este ecosistema singular. Como la rana verde, libélulas, cuya presencia es indicador del buen estado de las aguas. La rata de agua, especie amenazada, capaz de nadar y bucear. O la nutria, gran nadadora de pelaje impermeable. Posee un centro de interpretación de la naturaleza y una ruta circular de casi 10 kilómetros. Todo lo anterior hace de este lugar un pequeño tesoro. Un enclave ideal para observar y aprender. Donde pasar tiempo con nuestros hijos o amigos, compartiendo nuestra pasión por los espacios naturales. Caminar, ver animales en su entorno, respirar aire puro. Caminar, ver animales en su entorno, respirar aire puro. Caminar, ver animales en su entorno, respirar aire puro. Caminar, ver animales en su entorno, respirar aire puro. Gracias por ver el video. 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 Gracias.